Que viene con mucho sabor que no dice Escucha lo nuevo de lo nuevo de los de aquí, no son de allá Viene sabor, lo nuevo de lo nuevo Oye que sabor, dice no soy Guatemala, soy mexicano, 100% lavandota Malditos bajotes de corazón, dice ese necio mi carnal ¿Me cantas? Dice ¿Cómo se llama? Me importa, venga para niños sonideros, niñas sonideras Que me da la depresión que voy a vivir en el alcohol Que importa, que importa Viene Primos Locos, Gran Familia Mexicana El villano, el grillo, villano se acompaña Viene para ese tímido Lucas Ay te saludo ¿Cómo se llama? Ay que importa Saludos para la familia Y que me da la depresión que voy a vivir en el alcohol ¿Cómo dice? Así es la brilla Y que saludo A veces negra Oye A veces con flor y rosa Así es la brilla Dice ya venimos, ya llegamos Hoy con sonido, pasión latino Y ya nos reportamos Toda la organización, piratas El sabor El famoso Nuevo 2 9-2 1-9-2 Viene a las campanitas Venga saludos para Anita García Siempre con quien Oye que sabor Dice México Y yo ese Puros Piratotas Del sabor Y puro 9-2 Dice Viene sabor Los de aquí Los de aquí No Son de allá Venga para el El pistache Y su amor Se ve Hasta Brooklyn Brooklyn Barrio Oye que sabor Saludos A Totoco De parte de El Es como un Abruto Ahí te saludo ¿Cómo se llama? Que importa Ay que importa Tiene sabor Dice Eres tan bella Y hermosa Viané Te amo Sobre todas las cosas Lo dice Tu amorcito Luis Ángel González Ese es famosísimo A veces Seguro 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 A veces Santa María del Monte Pasionazo Perrón Pasión latino Oye Tiene sabor Tiene sabor Dice Abra paso Abra camino Que ya llegamos Dice A saludar A nuestro padrino Para los niños Sonideros Niñas sonideras Gran familia mexicana Que tu vida es como un carnaval Que tarde Todos los más enlocos Seguro perro Licenciado Que importa Pasión latino Demasiado Para mi compadrito Esteba Ramírez Este saludo Oye Que sabor Ahí sea para la reina sonidera Ana Karen Martínez A veces A veces A veces San Gabriel Chilapuebla A veces Próximamente Ayer nos vemos Si señor Oye La carangosa Viene sabor Te quita Te pone Dice Con la voz del diablo Así es la vida Como dice Con la voz del diablo No será Hecho ni mucho menos Cabrón Pásame con la bucumbia De la reina de mi vida Grupo Macao Dice Tiene sabor Te desangraste de corazón Te hará Chicao Oye Que sabor Que importa Dice Para San Juan De Maluca Al disco De los ovnis De las flores Puebla Hoy siempre Contigo Sonido Pasión latino Pasionazo Perrot Demasiado Pasión latino Así es la vida ¿Cómo se llama? Solo buena música Oye con sonido Pasión latino Viene sabor Dice No somos Así es la vida Dice Mucho menos Raza Somos Niños Sonideros Niñas Sonideras Gran familia Mexicana Barrio 17 Los más chingones Ahí fue Dice Viene Por los niños 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 Sonideros Y niñas Niñas Sonideras Ahí te saludo ¿Cómo se llama? Escúchalo La cumbia Perrona Venga El pianito Saludos Para Atlanta Para Sandy Ahí se saludo Viene que sabor Ahí se para Calimba Sí señor Solo buena música Y dice Ahí nada más Damas y caballeros Muchísimas gracias A mi compadrito Sonido